Concretamos las etapas de encuentros y de reuniones con las diferentes organizaciones e instituciones que eso fue durante el mes de agosto y septiembre, principio de septiembre, primera y segunda semana de septiembre se trabajó en reuniones por sectores para elegir los representantes y en el caso que no se llegó a elegir al menos reunir y empezar a diagramar algunas cuestiones. Ahora lo que estamos haciendo desde esa fecha ahora, estamos trabajando sobre un cuestionario que nos va a brindar información para realizar un diagnóstico y a partir de esa información y la sistematización de esa información poder elaborar un informe en el cual desde ese informe se desprendan los ejes a trabajar por la mesa o por las comisiones. También incorporamos a ese cuestionario un cuestionario del proyecto estratégico institucional colaborando con el área de planificación y al fin de también que ese espacio que es el Consejo Social sirva para vehiculizar otras articulaciones dentro de la universidad con las organizaciones y las instituciones. Además de esta consulta específica, ¿qué otras cuestiones o qué otras informaciones se solicitan en el cuestionario? En el cuestionario estamos trabajando en tres ejes. Uno de los ejes es la vinculación que tienen con la universidad y las organizaciones. El otro punto es propuestas y demandas que puedan tener primero como institución o como organización específica y después propuestas y demandas que crean que pueden ser transversales para trabajar en la mesa del Consejo. Y un tercer punto que estamos trabajando es qué ofrece esa organización y esa institución. No pensar no solamente como que nosotros vamos a dar algo, sino también que las organizaciones y las instituciones tienen por ofrecer y dar acá a la universidad. O sea, que sea unida y vuelta.